Así se llama la película. Sigamos hablando del amor, el perdón, la armonía universal, los valores de familia. Entonces, ¿quién habla del amor, el perdón, los valores familiares? Ah, exacto. No, porque estamos. Sí, se trata de que uno debe portarse bien con todos los hermanos, toda la gente, los campesinos, con los jóvenes de la calle. Con la naturaleza. Con la naturaleza. Hay que tratarlos bien, porque según cómo uno trate, lo tratan también. La puerta está abierta, esa puerta está abierta, alguien nos la ha cerrado. Esta puerta a la calle. Esa puerta se quedó abierta. Y uno no sabe quién puede entrar en la calle. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Camarógrafo. Camarógrafo. Sí, porque necesitamos que nos enfoque, porque estamos hablando del tema y esto es para que quede en el curso. Del amor. Del amor, el perdón. ¿Qué pasó? Tengo hambre. ¿Hambre? ¿Y usted no viene a la calle? ¿A mí te dijeron? Tengo hambre. ¿A mí qué me importa? Dame de comer. Tú tienes de comer. Dame de comer. No, vaya a comer mucha. Usted viene del sanitario. Dame de comer. ¿Qué le importa de dónde yo vengo? Pues me está cuestionando. Dame de comer. No, no, ¿cuál de comer? ¿Esto acaso no está delante? Oiga, este se enloqueció. Oye, ¿de dónde sale? Alguien que me ayude a sacarlo. No, no, se va a pedirle aquí. Ya. ¿Tiene que hacerte comer? ¡Ah! ¡Hijo! ¡Hijo de la chingada! ¿No? ¿No vayas a chingar en la calle? No, no, no. ¿Y cómo está? Es sucio. ¿Usted huele? Está limpio usted. Parece que fue el segundo quiso. No, no. Se me va ya rapidito de aquí. Eso, cómo está de sucio, maloliente. No, no, no. Se va para afuera, pero rapidito. ¡Qué le da de comer! La próxima vez, Juan, cuidado que no le quede la puerta abierta. Que me le da de comer. Agua, agua. ¿Quién tiene por ahí un poquito de su sanitario? Para ver si le vamos para que coma. Ah, rapidito, pues se nos van aquí ya. Por fin, le rompí ese palo. Quede sin aliento. ¿Quién está latinando piedra para acá? Rompieron ese cristal. Espere, yo voy a asomarrar el que está tirando piedras de abajo. Espere. Están tirando piedras. Ya no va a asomar. Ahora que salgan, mucho cuidado. Allá está ese loco de la calle que entró ahorita. Allá está con otros tirando piedras para acá. Mucho cuidado. Ya se me cae a ti también. Cuidado, cuidado, ustedes. Yo le dije en esta noche. Lo de la chingada. Usted no me trata. Para afuera fue todo, rapidito. Ya se fue. Le dije para el otro. Ya por fin lo sacamos. Ahora, cambia la escena. Pero sigamos hablando de amor. Ahora. De ayuda al prójimo. Sigamos hablando de amor. Porque vamos a cambiar la escena. Está la puerta abierta de la calle. Estamos hablando del amor, de la armonía espiritual y demás. Que entres de la calle. Ahora entres de la calle. Tengo hambre. Pero ya la actitud nuestra va a ser diferente. Tengo hambre. Oye, Sara. Mira a ver qué tienes por ahí. Vale. Eso. Tengo hambre. Siéntese. Sarita. Traerle una galleta o algo para que coma. Siéntese. ¿Usted cómo se llama? En serio está preguntando. En serio me está preguntando. Se llama en serio y me está preguntando. Nicodazo. Ah, bueno. Nicodazo. Nicodazo que lo vea así no se maneja bien. Sarita. Él tiene hambre. Un corazón. Ay, qué lindo. Ella sí. Oye, ¿a usted qué le pasa? ¿A esa llaga? Que es que todo me patea. Alejo. Tú que eres médico. Trae el potiquín y le haces una coración aquí a Nicodazo. Ya. Oye, ese palo la que lo es usted. Ponle ese palo ahí mientras come. No hay que alejar de estar en la defensiva. Porque es que lo estamos tratando bien. Ya nos dijo el nombre, dónde viene y demás. Ya le calmamos el hambre. Pero nosotros necesitamos seguir en la reunión. Bueno, la Nicodazo, usted ha montado alguna vez en el metro. ¿En qué? Metro. ¿Qué es eso? Bueno, usted merece montarlo en el metro, sino en el kilómetro. Pérez. Lo he explicado. Yo estoy, soy así, pero que me van a montar. La pregunta es que se te ha montado a alguien en el metro. Yo no hago daño a nadie. ¿Cómo que me va a montar a alguien en el metro? ¿Qué dice? ¿Cómo le explicamos? Es que, como él no fue al colegio. Que se suba. Es bien. Viaje. Entonces, vea lo que va a explicar. Viaje. Viaje. ¿Ah? Viaje. Ah, es un viaje. Aseo. Es un tren. ¡Ah! Ah, un tren. Sí. Entonces, le vamos a dar esto, que es una tarjeta para montar en ese tren. Esta es la tarjeta real del metro de Medellín. Y, yo le voy a explicar cómo hace. Acompáñenme, yo le indico, venga. Ya le hicieron la curación, ya le calmaron el hambre. Todo es padre. Ahora, venga. Usted se va. Ahí nos ve. Camina. Muy bien, no. Cinco caries hacia allá. No, todos, todos. Preciso que no vuelvan. No, no, que venís. No te enviamos. Ah, no. No, oye. Que ya es de Huelva, España. Eso es lo que le dijo. Vean, usted camina cinco calles hacia allá. Luego, camina hacia la siniestra. ¿Cuál es eso? A la izquierda. ¿Izquierda qué? Lo dice en italiano. ¿Por qué es? En italiano, diestra es esta. Y siniestra es esta. Entonces, usted camina hacia la siniestra dos calles. Y ve una gente entrando, así como con unas escalas. Usted sigue a la gente. Síganos. Y luego, usted pone esto ahí en una maquinita. Usted ve donde la gente lo pone. Y cuando llegue un tren, y ese tren abre las puertas, usted se sube a ese tren. Entonces, aquí tiene. ¿Y me van a dejar entrar? Claro, es que usted se lo merece. Es lo mejor. Y tiene una tarjeta que dice aquí, para gente exclusiva. Y usted es exclusivo. Y lo estamos excluyendo de esta reunión. No, no. Exclusivo. Exclusivo. Bueno, adiós. Adiós. Muy bien. Vean, eso fue hace como dos meses. Nunca más volvió. ¿Quién sabe en qué estación se bajó? Entonces, el primer caso era el sorsismo de la iglesia. Con el que Juan Pablo quería terminar. Juan Pablo no quería saber de eso. Cometimos errores. Tratamos más a la gente que lo que necesitaba era ayudar a un psiquiatra o un psicólogo. El segundo caso es el que nosotros proponemos en las terapias. Nosotros no expulsamos espíritus. Nosotros ayudamos a encaminar el espíritu a la luz. No echamos. Si usted lo expulsa, como hacen en algunas reuniones evangélicas, puede que él se vaya, pero regresa después con cinco más, hacer daño, escupe y dice vulgaridades. Entonces ya quedó claro que usted no expulsa en espíritus. Y tampoco lo quitamos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.